El día de hoy vamos a hablar de un tema extremadamente delicado. Y como es un tema extremadamente delicado, pues quisiera el apoyo de todos ustedes a, primero, compartirlo, y segundo, analizarlo. Porque creo que lo más importante es el análisis de este tema. Y sí, vamos a hablar de Chino Miranda. Este caso de Chino Miranda me viene a mi cabeza desde hace más o menos tres días, de los cuales he visto videos así. Siempre involucrado a este caballero que no tenemos idea de quién es. De suéter nunca se identificó. Fue el que tumbó la puerta, fue el que abrió la segunda puerta, también violentamente, y es el que lleva a Chino de esa manera como... Y yo sin completamente entender nada, porque el contexto del video te da es nada. ¿Por qué llegó un grupo de guardias de Venezuela a sacar a Chino de una casa, agarrándolo por el brazo, y de esa forma, no? Sin entender prácticamente nada. Con un poco de investigación, veo que todas las cosas que se dice en TikTok son mentiras, que estaba recluido, que lo mandaron no sé qué tal, que lo secuestraron, que esto, que lo otro. Y la verdad es que no crean todo lo que ven en TikTok, realmente... Y si le creen a alguien en TikTok, por favor que ponga pruebas, porque de verdad es que he visto tantas cosas que yo... ¡Wow! Ahora bien, les voy a decir qué es lo que está pasando con Chino. Esto fue lo que montó Israel en sus posts de Instagram, y se los voy a leer. Israel monta unos tweets sobre Tarek William Saab, que informa acerca de lo sucedido, y dice... Informa la opinión pública que en el caso de investigación sobre la salud del artista Jesús Chino, asignamos que la fiscalía es 30 y 46 nacional, ello en base a una solicitud de traslado al centro Tía Pancha, ordenada por el Tribunal Noveno en lo Civil AMC. El Ministerio Público de Venezuela realizó allanamiento a dicho centro, donde se coleccionaron los siguientes hallazgos de importancia. Objeto contundente forrado de tela, camisa de fuerza artesanal, cuerdas para atar, objetos cuyos los empleados no pudieron explicar. Dicho allanamiento se logró ejecutar el 3 de noviembre, luego de un hostil comportamiento por parte del personal de esa casa de reposo. De allí se trasladó a Jesús Miranda a la clínica Alcedral, con la finalidad de resguardar su estado de salud. De igual manera se ubicaron medicamentos vencidos, los cuales se encontraban siendo suministrados a las personas recluidas en la casa hogar en cuestión. Asimismo se encontró la presencia de un menor de edad, puesta a las órdenes de las autoridades. Actualmente el artista Jesús Chino Miranda se encuentra interno en la clínica Alcedral para una evaluación exhaustiva por disposición del Tribunal Civil, quien no tiene impedimento alguno en recibir visitas de sus familiares como su mamá, tíos, hermanos, etc. Luego de esto sabemos un poquitico más de lo que pasa, ¿ok? Entonces sabemos principalmente que hace ya un tiempo Chino sufre de una enfermedad. Además de esta enfermedad, lo que nos parecía sumamente raro es que Chino se encontrara en una casa que trata drogas, adicciones y depresión. Ahora bien, todos nosotros nos quedamos como, ¿pero por qué está en esa casa si se supone que él tiene una enfermedad que no tiene nada que ver con eso? Pues también descubrimos de que Chino estaba sufriendo una adicción a una droga. ¿Qué droga? No la sabemos hasta el momento. Segundo, nos enteramos de que la mamá de Chino fue la que lo metió en ese centro y la que estaba solicitando que en el centro se le llevara a un centro más competente para poderlo ver, tratarlo y que él se sienta mejor. Porque obviamente en el primer centro no lo estaban tratando bien, claramente. Ahora bien, estaban pintando muchísimo que la mamá y la prima de Chino eran como las villanas de la película. Las que lo obligaron, las que lo metieron, las que lo secuestraron, las malas. Pero en este cuento, también la mamá, en una entrevista que justamente va a ser con Luis, dice lo siguiente. En este momento, mi mayor preocupación es que me lo raptaron, me lo secuestraron una persona que es cuarentena para él, que no le va a ser bien. Si yo lo dejo con ella, se me muere mi hijo. Yo decido, tomo la decisión, o lo quiero vivo o se me muere. Y era por eso yo lo interné. Y él ve a esa persona, que fue la que causó todo eso, ve a esa persona recreada en la droga. Él le puede gustar mucho como mujer, es una noviecita, pero la ve droga en ella. Porque ella le suministraba la droga a él. Que por cierto, pueden ir a ver esa entrevista en el canal de Luis. Ahí vuelto estaba su marca de agua, así que lo pueden ir a ver. Creo que ya salió la entrevista completa para que entiendan un poco más de lo que está pasando. La mamá de Luis explica que la nueva novia de Chino es la persona que lo hizo entrar en esa droga. Pero esto es lo que dice Chino porque salió curiosamente el día de ayer. Mi gente, por acá Chino Miranda, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. Estoy bien, gracias a Dios. Más fuerte de nunca. Estoy aquí en una clínica en Cedral. No, Cedral no, en la Cedral. Gracias a todos. Gracias a Cedral, las que están en Cedrales. Una clínica que en alta florida. Me busqué nunca, gracias a Dios. Muy bien atendido. En Teacanchica, horrible también. Gracias a todos por su cariño, gracias a todos por su apoyo. De verdad que fue bastante engorrosa la calidad de Teacanchica para acá. Pero estoy feliz de estar en Cedrales. Gracias a toda la gente que ha participado en esto. La Cedrales, a todos. A todas, a mi novia. A todos los fanáticos, gracias por el apoyo. Gracias por hacer mirar esta noticia. Estoy más fuerte de mi mujer. Voy pronto para acá y es el músico. Ven, tranquilo. Él dice que gracias al apoyo de su mamá y de su novia, pues él se encuentra mejor. Y esparcieron la noticia que él tenía que salir de Tía Panchita a otro sitio. Ahora bien, algo no me cuadra aquí. Porque una es la mala, la otra no es la mala. Chino, quiera las dos. Pero la mamá está 100% segura que es la nueva novia la que está causando todos estos problemas en chino. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sé. Porque la novia no ha salido a hablar. Ahora, aquí viene mi parte de mi opinión. Primero, me imagino yo que por toda la enfermedad que estaba pasando chino, pues obviamente él cayó en una depresión sumamente arrecha y sumamente fuerte. Porque obviamente las dos cosas van ligadas. Una persona que, que coño, que se podía mover fácil, que se podía mover de una forma, ya no puede. Que cantaba para ganarse la vida, ya no puede. Y haga un impedimento con su vida regular mediante esta enfermedad, pues lleva a una depresión. Cosa de la cual es sumamente normal, sumamente normal y se le respeta 100%. Con esa depresión, uno siempre trata de buscar, en las depresiones trata de buscar algo que te alegre. Yo no sé quién le dio a Chino la droga, no lo sé. No, no lo vamos a saber. La mamá piensa que es la nueva novia, la nueva novia no aparece, no dice nada. Así que no lo sé, no lo sé. No sé qué piensan ustedes. Pero la persona que le haya dado la primera sustancia, eres una mamagüeva o un mamagüeo. Lo que seas. Porque es una persona vulnerable. En vez de ayudarlo, lo empeoraste. Ahora bien, eso yo lo estoy diciendo desde mi perspectiva neutral, porque yo no soy fan de Chino. Y realmente es como X, ¿sabes? Como que no es un fanatismo loco que como que protejan a Chino. No, lo estoy diciendo, mi perspectiva neutral. ¿Quién es el culpable? No lo sé. No lo sé. Él ya es un hombre adulto, él debería saber cuáles son las mejores decisiones para él. Incluso estando en una situación vulnerable, sí. Pero bueno, si él está bajo cuidado, bajo vigilancia, durante sus seres queridos y amados, pues ahí tienes la respuesta de quién le podría haber dado algo. Normalmente siempre es alguien cercano. Ahora bien, ¿por qué llegó la fiscalía a sacarlo? Por eso mismo que hice Tarek, que les mostré. O sea, están en unas condiciones deplorables, lo sacan de la fiscalía de esa forma, investigan a la fiscalía, investigan a este sitio, el tío Panchita, la fiscalía investiga este sitio, descubren un pocotón de vainas del sitio que estaban haciendo irregulares, y lo mandan a otro centro para que se mejore. ¿Necesita mejorar y seguir adelante? Que sí, 100%. Eso no tiene, o sea, no tiene nada de malo que se quiera mejorar. Marico, que hay un tema de drogas, bro. Vamos a ayudarlo, vamos a apoyarlo. Que está bien, es normal, marico. La gente tiene problemas, la gente tiene adicciones, la gente tiene peos, brother. Y no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que quieras buscar ayuda. Ahora bien, yo creo que deberían buscar la raíz del problema y eliminarla. ¿Cuál es la raíz del problema? No lo sé, porque no sé quién es el culpable. No sé quién le está suministrando esa sustancia psicotrópica. Pero bueno, Chino dice que él está bien, que se siente mejor, que se siente más fuerte, gracias a la mamá, gracias a la novia, pues... ¿Qué le vamos a hacer? La novia, no sé quién es. De verdad, no me pregunten, no tengo ni idea. Pero yo, fielmente, y este es mi consejo, creo que la mamá debería ser la que trate el cuidado de... De Chino. 100%. Después de ver parte del corto de Luis, parte de las cosas que la mamá ha estado pidiendo, pues yo considero que sí. Ahora bien, ¿la mamá tiene potestad sobre Chino? No lo sé, porque él ya es un hombre adulto. Él puede hacer lo que él quiera. Así que, la verdad, es que no sé si es culpa de la novia, porque la novia no ha salido. Y no le tienen vainas a la novia tampoco, ni a la mamá, ni nada, porque... Esto es una situación delicada, y la verdad no se sabe quién es el culpable. Tirarle a la novia sin pruebas... Si la mamá tiene pruebas, que la saque, brother. Saca esa vaina. Y ella es la culpable. Me imagino que lo ha hablado con él, obviamente. Que esta tipa, tú sabes. Una viperina. Pero nada, dejen en los comentarios qué opinan de este tema, ¿vale? Porque... Disculpen el video largo, pero es que de verdad este tema, yo estaba así como que... ¿What? ¿What? Pero nada, déjenlo aquí en los comentarios. Vamos a ver qué opinan todos ustedes, y si descubro algo más, se los digo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!